En próximos días será conocido el nombre de la nueva señorita Buenaventura. Las candidatas trabajan fuertemente con el objetivo de hacer fogueo periodístico ante los medios de comunicación que ya poco a poco van evidenciando sus favoritas. Como parte de las actividades del reinado señorita Buenaventura, las doce candidatas hoy tuvieron un fogueo con los medios de comunicación locales, donde dieron a conocer cuáles son sus expectativas en el concurso, sus conocimientos en cuanto a la ley de distrito y las acciones que desarrollarán en sus comunidades si llegan a ser reinas. Lo que haría por mi comuna sería trabajar con los niños descapacitados y de bajos recursos. Pues hace un proceso un poquito muy largo, una experiencia nunca antes vivida y pues me gustaría que muchas niñas jóvenes sigan esta carrera, porque eso hay que gozársela, disfrutarla y pasarla chévere. Principalmente haría un proyecto, un proyecto con vía de hecho para la alcaldía. Promovería el sentido de pertenencia que es lo que hemos perdido, la cultura que nos hace falta. Y con eso yo creo que tendría un espacio para que mi comuna cambie. Pero para mí una de las problemáticas más presentadas ahorita en el distrito creo que es la salud. Entonces, más enfocada en esa parte, no me prometería muchas cosas, digamos que por los niños, que por este no. O sea, me preocupa eso también, pero más que todo me enfocaría por la salud, porque creo que esa es una de las problemáticas más que se está viendo por el momento. Las aspirantes son Danas Prilla por la comuna 1, Leidy Estefany Perea de la comuna 2, Windy Yajaira Mosquera por la comuna 3, Yajaira Angulo por la comuna número 4, Soleil Vente de la 5, Ángela Arroyo de la 8, Leslie Alexandra Caicedo de la 11, Aura Gisela Micolta de la número 12, Brenda María Sánchez representante de los comerciales, y de la zona rural, Conijas Bley de Estupiñán por la vereda Citronela, Jocelyn Murillo del Corregimiento de Córdoba, Ikeli Tatiana Vásquez de la vereda La Gloria. Y así hemos terminado para ustedes media hora de actualidad informativa del oficiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!